Bueno señores, se complicaron las cosas, bien pero bien fea. Espero que puedan, por favor, activen la campana de noticias para que se enteren de lo que verdaderamente está pasando con este joven, Servando Salazar, quien era supuestamente una persona muy honorable, con grandes honores, y por ese gran honor que solía tener y aplicarle a las demás personas, le apagaron su luz señores, lamentablemente. Este Servando era un joven gerente general de la empresa llamada Franji, señores. Y es que mi gente, han revelado las evidencias que encontraron supuestamente en el baño, digo supuestamente porque en realidad no se sabe la verdad qué fue lo que pasó, qué hay detrás de todo esto, etcétera señores. Es un movimiento y es RD, si no es un movimiento, RD no es un movimiento. Movimiento RD, el cero. Y pues bueno, mi gente, volviendo al tema, Servando Salazar, era un gerente general de la empresa llamada Fringon, señores. Y es que han revelado las evidencias que encontraron supuestamente en el baño, señores. Oigan esto, digo supuestamente porque en realidad no se sabe la verdad qué hay detrás de todo esto, del hacinato. Pero bueno, como les sigo diciendo, revelan en el baño las evidencias en la cual trabajaba Servando Salazar. Ya que la audiencia, señores, de vinculación contra el nombrado Moisés y José Alfredo, quienes son detenidos y apresados por la desaparición del victimario Servando Salazar, trascendió que supuestamente dentro de la empresa hubo una indagatoria, señores, por la pérdida de material. Oigan esto, señores, que había una reunión en poca palabra porque se estaban perdiendo un sinnúmero de materiales, las cuales están involucradas en este grave asunto. Al menos 13 personas, o sea, 13 empleados de esta industria empresarial, ya que las reales pruebas predecibles que se han realizado entre, o sea, mejor dicho, están vinculadas a la desaparición de Servando Salazar, en la empresa Frangui, donde dejaron indicios de sangre en un trapeador, pero para que entiendan mejor, había rastro de Servando en un suape, como que después de que lo sacaron, quisieron tener la oportunidad como de limpiar el reguero que ya hubieran cometido, señores. Y es que también dos digitorios entre un pasillo, que se encuentran frente a frente en el mismo pasillo del baño, señores, donde por casualidad fue la última vez que se vio respirando Servando Salazar, el viernes 23 de agosto del pasado, señores. Ya que justamente en el baño en que se encontraban las evidencias, o sea, la evidencia que se encontraron de Servando, se encontraron en la nave 1 donde trabajaba Servando Salazar. Y a los que han detenido, ya que en esa área también se encontraban las verdaderas potencias para fundir metal, la cual hay en ese lugar, es donde se manejan los materiales conocidos, la cual es una zona restringida, a la que tenía solamente acceso solo Salazar, como los vinculados en este proceso. Y bueno, señores, a los que se averigua el caso, hay una suma de recompensas, señores, de medio millón de pesos para quien encuentre y entregue verdaderamente a los culpables de todo este caso, señor. Escuchen esta palabra que dice la esposa de Servando Salazar, muy dolida, y me dejan su opinión como siempre, ahí debajo de la caja de comentarios, mi gente. Escuchen. Tal y lo mismo me han dicho que tienen a dos personas y nada más hasta ahí. No he tenido más información. Yo trato de estar aquí con tal de que me estén actualizando, pero me dicen que ellos están trabajando, están investigando más adentro de lo que viene siendo la empresa. Siguen investigando adentro de la empresa, no han salido de ahí. ¿Le han dicho algo del gerente y de la otra persona detenida? ¿No le han dado información? No, no me han dado información. Nada más la información es de que hay dos personas detenidas, más allá de cuáles son las razones por las que los tienen detenidos. Sinceramente, yo el día de ayer, sé que algunos me estuvieron marcando y yo no quise contestar ninguna llamada porque el día de ayer ya no podía yo más. Sí me impactaron algunas noticias en Facebook de que ya habían encontrado restos de mi esposo o que lo metieron al horno y esas cosas. Y sí fue ya impactante, entonces sí necesitaba recargarme y pues ya ahorita estoy aquí. ¿Quiere decir que a usted no le citaron hoy que van a informarle a la TV? No. ¿No le ha dicho a usted esto es lo que vamos a informar? No. Yo ya vine el día de ayer, estuve aquí con la persona encargada en este caso del caso y ella me dio prácticamente la actualización que me tiene que dar, que es lo mismo que ustedes ya han escuchado. Por otro lado, ¿usted se ha enterado de quiénes son las personas detenidas que trabajan? No. Oiga, ¿lo sé cómo? Lo sé por Facebook, los nombres que están en Facebook, ¿no? ¿Usted tiene que familiar directo? ¿Perdón? ¿Tiene la generación que le dieron ayer a Fiscalía no le dieron ese informe? Los mismos nombres que están ahí son los mismos nombres que publican. ¿Usted como familiar directo tiene que estar a uno de los presentes en lo que es la audiencia? ¿Se ha desarrollado la audiencia? ¿La audiencia tiene que estar a uno de los presentes? La audiencia tengo entendido que es, no sé si mañana o el día jueves, no estoy segura al 100%, esa es la información que ahorita quiero preguntar porque me empecé a saber sobre esa información porque lo empezaron a publicar. Wendy, ayer mirábamos que en redes sociales publicabas que necesitabas un asesor que no se dejara comprar. ¿Ocurrió algo con el que ya comías? No, no ha sucedido nada. Simplemente necesito que me asesoren bien porque realmente yo no sé nada sobre este proceso. Yo no sé cómo debo de empezar. No sé qué es lo que sigue. No sé qué tengo que hacer, la verdad. Ahora, Wendy. Yo no he solicitado nada de dinero a nadie. Por eso mismo yo lo publiqué porque sé que al momento de estar pasando en este tipo de situaciones hay personas que empiezan a subir o a pedir lo que es dinero y yo no le he pedido absolutamente a nadie. Gracias a Dios tengo el apoyo tanto de la familia de mi esposo como mi familia y pues hasta ahorita yo no le he pedido absolutamente nada y espero no hacerlo. ¿Te llevas otra ingrata sorpresa el día de hoy al momento de querer recuperar las pertenencias de tu esposo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿No puedes contar? El día que me comentaron que iban a meterlo, en este caso a remolcar lo que es la camioneta de mi esposo para investigar, para sacar pruebas o huellas o algo así y me comentan que se le van a llevar a un corralón. El problema fue que yo accedí, más nunca me dijeron que pues me iban a cobrar, que iba por ciertos días, iba a estar. Se supone que es una evidencia para este caso y ahorita me mandaron a un corralón, fui a ese corralón, ya no estaba en ese corralón, me mandaron a otro corralón, fui al otro corralón y las ventanas abiertas, ya no tenía una herramienta que tenía, no era mucha herramienta, tenía un equipo que acababa de comprar a mi esposo como un tipo escáner, o sea muchas cositas que tenía ahí, estaba todo revuelto. ¿Le robaron en el corralón? ¿En qué ubicación está ese corralón? Está en mi ranchito, creo que como por Valle de las Palmas. El primer corralón en el que estaba se llama AAT, ese es el primer corralón en el que estuvieron, de ahí me dijeron, no se lo llevaron al otro, no supe por qué, pero lo movieron. ¿Y cuánto le quieren cobrar? Casi, al día de ayer casi los 5 mil pesos, 4 mil 700, me imagino que el día de hoy, pues no sé si voy a poder terminar lo que es el proceso y ya va a aumentar, más aparte pues tengo que realizar lo que es la copia de la llave de la camioneta, entonces así es un gasto que la verdad no quisiera estarlo haciendo, pero pues tengo que hacerlo, si la dejo ahí ya no va a aparecer nada. ¿Sobre la ubicación de su esposo le informaron el día de llegar? No, lo único que me dijeron es que la información que arroja es que no salió de la empresa, no ha salido, no salió y esa es la información que tiene. ¿Ese tiene su trabajo? Sí, yo. Sí, yo todavía tengo un poquito de esperanza de encontrarlo con vida. Yo sé que, yo sé que Fiscalía está haciendo su trabajo, dejo que hagan, pues lo que ellos deben de hacer. Yo trato de no involucrarme en esa cuestión y yo sé que puede que lo logre. ¿Confías en la autoridad? Mira, sinceramente yo no confiaba, pero la persona que está con el caso a mí me ha dado las actualizaciones que me tiene que dar, no me, está en constante comunicación conmigo, entonces siguen en la empresa y ella está segura que no salió lo que es en este caso mi esposo, entonces ahorita yo le tengo confianza a nuestra seguridad y espero no estar equivocada, ¿verdad? ¿Cómo es que se está haciendo? Bien, ahorita estoy bien, ahorita estoy bien, gracias a Dios, lo único que sí, ya es a la niña más chiquita, ya le está pegando el no tener a su papá. Ella está enojada porque dice que se fue su papá, entonces yo ya no sé qué decir. ¿Y aquí en la Fiscalía les han dado atención psicológica? El día miércoles ya tengo lo que es unas, en ese caso citas para atención psicológica para mis hijas. ¿Y nosotros los primeros queridos? La niña más apegada a ella está toda triste, la verdad. La conocemos y es una niña que tiene los ojos, la luz de sus ojos ya apagada. ¿Las tres? Las tres. ¿Cuántos meses? Tres meses. Tres meses.